Mi primera biblia presenta La torre de Babel Después del diluvio, la familia de Noé tuvieron muchos hijos Toda su familia crecieron y se fueron a vivir a diferentes lugares de la tierra Así como Jehová Dios les había mandado Como todos venían de la misma familia, todos hablaban el mismo idioma Si un forastero llegaba de lejos, todos podían entender lo que decían Había un grupo que no obedecía a Dios y entre ellos dijeron Quedémonos aquí y construyamos una gran ciudad y una torre que llegue hasta los cielos Así nos haremos famosos Entonces comenzaron a construir la torre Esas personas eran muy listas Usaron ladrillos en vez de piedra para construir la torre Las paredes de la torre cada vez eran más fuertes y altas Tan altas que ellos se sentían orgullosos de sí mismos Por ello decidieron no darle gracias a Dios por las cosas que usaban para construir Cuando Dios vio lo que la gente trataba de hacer Se dio cuenta que tenía que detenerlos De otro modo, pronto se sentirían como dioses y no personas Se sentirían demasiado orgullosos y eso no estaría bien Entonces, Dios hizo que de repente hablaran en idiomas diferentes Si una persona decía hola La otra no entendía Así todo era muy difícil de hacer Y sobre todo, construir una enorme torre La ciudad que nunca terminaron de construir Se llamaba Babel Que significa confusión Porque fue ahí donde Dios hizo una gran confusión En todos los idiomas del mundo Lo que me gustó Que significa confusión En todos los vedos A darkest lugar Quanta